La huaga está aquí, lo dije el primer día, por José Luis Iranzo, en primer lugar, por un hombre justo que necesita justicia, al que los hombres y mujeres de Aragón, los agricultores, le estaremos eternamente agradecidos. Por Víctor Caballero y por Víctor Romero, agentes de la Guardia Civil, que prestaban servicios en un grupo que ha pasado casi desapercibido, el Grupo Roca, lo hemos oído alguna vez. Pues bien, el Grupo Roca son robos en el campo, la puesta en marcha de los grupos Roca fue una iniciativa de la organización a la que represento, de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, gracias, entre otros, a la participación de José Luis Iranzo. José Luis Iranzo ha estado en reuniones con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Agricultura para poner en marcha los grupos Roca, grupo al que pertenecían los dos Víctor asesinados. Por lo tanto, señorías, estamos por ellos, estamos por la gente de los pueblos, por las gentes del Bajo Aragón, lo dijimos el primer día, los hombres y mujeres que estaban cogiendo olivas en Alcoriza, en Albarate, en Andorra, por los que viven en el campo, en sus masicos, por los pastores, por las gentes buenas y por quienes confiaron en la Guardia Civil y por los que se han sentido abandonados por vivir lejos de las capitales, lejos de Madrid o lejos de Barcelona. Porque somos igual que nuestra tierra, suaves como la silla, pero duros de roquedal. Porque creemos que se deben asumir las responsabilidades. Porque no creemos que en Teruel nunca pasa nada. Porque creemos que la seguridad de la población no solo son porcentajes, sino hechos y sensaciones. Volta a un tiempo a menos.